SONIDERA 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 Vámonos con esa canción ecuatoriana dedicada en especial a la bandota que está presente con nosotros desde Los Ángeles, California en la música del Ecuador dedicada en especial para la muñeca presente con nosotros y la rumberita que está presente acompañándonos esa canción para mis compañeros y momentos que se llama Los Musones esta noche para mi conguita TV agarren a su pareja para Merisa León Macías para Sexy Boy y su amor se atira a la ligera SONIDERA 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 la mano de la calle cuadra esa noche y el hermano Bigote con la mano presente esa noche con nosotros dale sabor para el batero y marimar un saludo de la sección esa noche dale sabor, dale sabor, dale sabor dice 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 para la muñeca de las cuatro la muñeca de las cuatro la mano en revuelta para mi caray el subador un saludo de la sección en la cuba de los muñeca dale música es el Ecuador esta noche de ellos para el chulín el subador un saludo de la sección para ellos dice dice en la música del Ecuador para el tarro y sonido la mano del sonido gas pero es algo de necesidad para ellos es el famoso Gabriel y zapalapa y de la organización de Buenos Aires el barrio el no son esto el barrio la música sonido sanitario la mano de los ángulos la baloncilla Buenos y la famosa chistita el uno de los pachucos hoy calomúsica calombros uno y dos el saludo ese morero fantasma para el fantástico sonido méxico sueldo morales la bala de Ciudalesa la bala de San José California ese bigote la bala de San José la bala de San José ¡Dámenos a favor! ¡Los soludos! ¡Los amantes luego de Alton Panilarco! La mano del sonido Chambelé, le mandamos un saludo necesitar de este lado. Sonido Furia Azteca, la banda que se está reportando con los hongos en esta participación. La mano de California que nos acompaña, muchas gracias, en esta participación esencial. La mano de Vainegos con mucho cariño, saludo necesitar de hermano Bigotes. La gaviota. La mano de San José, California, la banda de San Diego que nos acompaña. La mano de San José, California, la bacteria que nos acompaña. ¡Los amantes luego de Alton Paní! Gracias.